Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad iniciaremos con la semana 1 del curso de Psicología para avanzar paralelamente al ciclo pre-universitario de San Marcos. Pues bien, iniciaremos con el tema que es Orígenes de la Psicología. Para esto tendremos que remontarnos a la época griega donde estaban Platón o Aristóteles, por ejemplo, y tenían un conflicto con su dualismo. Por ejemplo, Platón pensaba que el cuerpo y alma eran dos cosas separadas. En cambio, Aristóteles pensaba que cuerpo y alma eran uno solo. A esto se le llamó en su tiempo dualismo antropológico y fue los primeros estudios que se tuvo del alma. De ahí salió un término griego que refería a alma llamado psique y un término griego llamado el estudio de esta llamado logos. Entonces, psique y logos formaron el término, con el paso del tiempo, de Psicología. Después de Aristóteles, tuvo lugar pensadores como Descartes, por ejemplo, que tiene su propio dualismo cartesiano, que consistía en decir que los procesos cognitivos, la psique humana y su naturaleza biológica, el sistema nervioso, eran dos cosas separadas. Eso era lo que decía Descartes en su momento. A esto se le llama dualismo cartesiano. Y poco a poco fue evolucionando hasta que la ciencia, como por ejemplo Joseph Gall, forman, digamos, nuevas disciplinas como lo son la frenología, que era una forma de estudiar el sistema nervioso, diciendo que ciertas partes del cerebro actúan, digamos, si yo presiono acá, mueves este brazo, si yo presiono acá, empiezas a llorar. Ciertas partes del cerebro influyen en nuestra vida cotidiana, ¿bien? Ahí, por ejemplo, puedes ver el homúnculo de Pentium, motor, ¿bien? Entonces, esas cosas corresponden a la frenología, ¿bien? Que básicamente basaba todas sus cosas en fisiología. Pero no fue hasta que Weber y Fechner, como físicos, incluyeron la física en la psicología. Y gracias a la física, la psicología se transforma en una ciencia, potenciándose con la matemática, formando la psicometría, después con una escuela llamada funcionalismo. Pero, mucho antes del funcionalismo, mucho antes de la psicometría, únicamente con la física había formado ya una escuela en Alemania, llamada estructuralismo, con Wingen Wundt, en 1879. Entonces, aquí es donde empieza a iniciar todo este mundo de la psicología. Entonces, vamos a tratar de, primero, definir lo que es la psicología, ¿bien? Bien. La psicología es el estudio, el estudio de la conducta humana. O bueno, la conducta y los procesos, procesos psíquicos. Derivado de esto, también se va a entender que estudiará la personalidad. A ver, ¿por qué corregí eso y no dije únicamente humana, ¿no? Conducta humana. Porque también estudia a veces la conducta animal. O se basa también en estudios de la conducta animal. Entonces, la psicología es el estudio de la conducta y de los procesos psíquicos. ¿Listo? Esa es, digamos, la idea que se tiene por, digamos, por voto, ¿no? De todas las personas. De toda la comunidad de psicología. Bien. Entonces, ¿qué es esto de conducta y cómo está relacionado a los procesos psíquicos? Lo que pasa es que nosotros tenemos este modelo. Primero, el modelo de los procesos psíquicos, que son la unión de procesos cognitivos, la unión de procesos afectivos y la unión de procesos conativos. Entonces, la unión de estos tres procesos me resulta dando la personalidad. Bien. Entonces, los procesos cognitivos son aquellos que nos sirven para conocer, para aprender, para entender. Estos procesos, por ejemplo, son la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, las sensaciones, las percepciones, la imaginación, el razonamiento. Entonces, todos esos son procesos cognitivos. Unidos con los procesos afectivos, que son cuatro nada más. Las emociones, las, digamos, las emociones, las pasiones, los estados de ánimos y los sentimientos. Esos son los procesos afectivos. Y dos procesos cognitivos, que son la voluntad y la motivación. Entonces, si unimos todo esto, formamos la personalidad de una persona. Llámese de otra forma. Esto forma la inteligencia, esto el temperamento y esto el carácter. La unión de inteligencia, temperamento y carácter forman la personalidad. Pero, ¿cuál es la finalidad de la psicología? También es importante ver. La finalidad, su finalidad, su finalidad, su finalidad es describir, describir, explicar, explicar, predecir y controlar. Controlar los fenómenos psíquicos. Bien. Esto es la finalidad de la psicología. Bien. Es describir, explicar, predecir y controlar todos los fenómenos que afecten al humano. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención hiperactivo, ¿no? TDAH. En los niños, por ejemplo, algunos se explica con cierto exceso de algunos neurotransmisores. Bien. Entonces, describir es que es un trastorno de déficit de atención, presente normalmente en algunos niños. Lo explicamos con el exceso de algunos neurotransmisores. Podemos predecir que, digamos, si tiene esta alimentación, si tiene estos estilos de vida, se puede potenciar. ¿Qué sé yo, no? O sea, todo esto es el trabajo de la psicología a la larga. Bien. Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahora de psicología. Como un modelo de estudio. Lo que ha llegado a formar cuatro grandes ramas de la psicología. Lo que viene a ser la psicología clínica, que se encarga de estudiar más que nada, o se preocupa por estudiar la salud mental de las personas. Bien. Tanto en un proceso conductual como emocional. Por ejemplo, las personas que tienen actitudes compulsivas, ¿no? Conductas compulsivas, compradores compulsivos, o mitómanos, o personas con problemas emocionales, rupturas con una pareja, por ejemplo. Entonces, eso se encarga la psicología clínica. Otra gran rama de la psicología es la psicología educativa. Educativa, que no es lo mismo, y acá te lo aclaro, no es lo mismo que la psicopedagogía. Psicopedagogía. ¿Por qué? Lo que pasa es que la psicología educativa se encarga de estudiar el desarrollo de un individuo producto de la relación que tiene con instituciones educativas, sean estas formales o informales. Entonces, dicho de otra forma, la psicología educativa se encarga de estudiar de cómo tú te has ido desarrollando, cómo tú has ido aprendiendo, al estar en contacto o dentro de un colegio, de una academia, de una universidad, o con tu familia, con tus amigos. Bien. Esas son instituciones formales, colegios, academias, universidades, e instituciones educativas informales. Tu familia, tus amigos, tus tiros, todos. Entonces, eso, ese desarrollo que tú has tenido como persona, producto de relacionarte con ellos, es lo que estudia la psicología educativa. Y la psicopedagogía es una parte de la psicología educativa, ¿ya? Que se encarga más que nada de potenciar, digamos, o mejorar, optimizar el proceso educativo en los colegios, ¿bien? En instituciones educativas formales. Es una parte de la psicología educativa, pero no es toda la psicología educativa, ¿bien? Solo para aclararlo. De ahí tenemos la psicología social. La psicología social estudia, por ejemplo, cómo el contexto, el contexto, influye en el desarrollo de las personas, ¿bien? Por ejemplo, cómo formamos los roles sociales, cómo formamos la imagen social, la autoimagen que cada uno tiene, ¿no? En el desarrollo de la persona. Entonces, esto, digamos, es lo que se ocupa la psicología social, la formación de grupos sociales, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos, por último, la cuarta rama más grande, es la psicología organizacional. O también llamada psicología industrial. Bien, esta más que nada se encarga de optimizar, optimizar los procesos, por ejemplo, de contratar, de capacitar, de motivar al personal de una empresa, ¿bien? Con la finalidad de ir mejorándola. Entonces, esa es la función de un psicólogo organizacional. Por si acaso, acá te pongo la definición de la psicología clínica, se ocupa de estudiar, digamos, o se preocupa por la salud mental, salud mental del paciente. Bien, listo. Entonces, cada una de estas ramas se basa o se guía por el modelo de lo que tenemos actualmente, cinco enfoques psicológicos, ¿bien? Para llevar a cabo sus funciones. Entonces, ¿cuáles son los enfoques de la psicología? ¿Cuáles son esos cinco enfoques psicológicos? Son el enfoque psicodinámico, el enfoque conductista, el enfoque cognitivista, el enfoque humanista y el enfoque biopsicológico, ¿bien? Entonces, el enfoque psicodinámico se remonta a los tiempos, por ejemplo, de Sigmund Freud. Luego aparece, por ejemplo, Karen Horney o la hija de Freud también. En el estudio, por ejemplo, del inconsciente en los niños. Entonces, el enfoque psicodinámico se encarga de estudiar los impulsos, impulsos inconscientes, inconscientes y los conflictos que éstos generan. ¿Bien? Eso es lo que se encarga de estudiar el enfoque psicodinámico. Los impulsos inconscientes y los conflictos que éstos generan en la persona. El enfoque conductista se encarga de estudiar el correcto desarrollo, desarrollo de la conducta bajo un modelo de estímulo, estímulo y respuesta. Bien, eso es lo que se encarga de estudiar el enfoque conductista, el desarrollo de la conducta como un producto de relacionar el estímulo y la respuesta. Luego, el enfoque cognitivo 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 de las personas. Para el cognitivista, el aprendizaje, el aprendizaje es un proceso. Bien, el aprendizaje para un cognitivista es un proceso. En cambio, para un conductista, el aprendizaje es un producto. El humanista se encargará de estudiar o guiar la autorrealización, autorrealización, autorrealización del hombre. Bien. Y su premisa, digamos, que asegura esto, es que el hombre posee libre albedrío. O sea, que el hombre es libre para escoger los caminos que lo pueden llevar a autorrealizarse, a una mejora personal o a hundirse. Bien. Ese es el enfoque humanista. Y el biopsicológico es una relación, o sea, explica, explica, detalla la conducta bajo bases biológicas. Detalle, explicamos la conducta bajo bases biológicas. Esta perspectiva se tiene del sistema nervioso. Bien. La base biológica principal es el sistema nervioso. Esto nos trae dos divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso central y lo relaciona con un segundo sistema, que es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se va a dividir en encéfalo, encéfalo, y en médula espinal. Médula espinal. Bien. En cambio, el sistema nervioso periférico se va a dividir en sistema nervioso autónomo y en sistema nervioso somático. Bien. Entonces, son las divisiones, por ejemplo, del sistema nervioso que vamos a manejar bajo este modelo biopsicológico. Bien. Pero antes de que existan estos enfoques, toda la psicología tuvo una historia, que principalmente se centró aquí, en las escuelas psicológicas.